3, 2, 3, 2, 1 Suscríbete, que no te cuesta nada Y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides De darle me gusta, pulsar el dedito de arriba Que no te va a costar nada Es totalmente gratis Para que este vídeo Llegue a más culés Como tú Hola amigos culés, que tal estamos Voy a empezar este vídeo con lo más destacado de rueda de prensa que ha dado este mediodía Hansi Flick, previo el partido del día que tenemos muy importante mañana contra Sevilla atentos que esta rueda de prensa no tiene desperdicio vamos a escucharlo hola Marc Brau de Barça One hola Marc que tal, cuantos días mister han pasado más de 15 días sin partido, el equipo llegó al parón muy fuerte con una victoria en el campo del Alavés, me gustaría saber cómo afrontáis el partido de mañana han pasado muchos días, muchos jugadores han estado con sus selecciones no sé si vais a poder recuperar jugadores para mañana, cómo planteáis el partido y a qué Sevilla te esperas ¿me habéis echado de menos? ¿me habéis echado de menos? bien tengo que decir que el Sevilla es un equipo muy valiente con una muy buena dinámica les encanta jugar al fútbol les encanta también asegurarse la posesión del balón con lo cual deberemos encontrar la manera de responder y este es el foco en el que estamos Roger hola Hansi, buen día hola Hansi, buenos días Roger de Cataluña Radio me gustaría preguntarte cómo está la Min y crees que mañana es un buen día para que descanse tomando en consideración que después os enfrentaréis al Bayern y al Madrid gracias ya lo sabéis siempre lo digo paso a paso mañana jugamos en contra del Sevilla es un partido importante y el once inicial será el mejor para jugar en contra del Sevilla puede que la Min juegue esta es nuestra idea veremos mañana todavía nos queda un día el descanso y los tratamientos que ha recibido le han ido muy bien también queremos dar las gracias al entrenador de la selección creo que ha tomado una decisión adecuada que nos ha ayudado mucho a nosotros y obviamente a la Min es una decisión en beneficio de la Min pero está listo para jugar mañana Hola Mr. Layakol de Raku te quería preguntar por Chesney Chesney también ha dicho que está listo para jugar pero que la decisión depende de ti has decidido quién será el portero titular y ahora con la ausencia de Marc-André Ter Stegen ¿crees que habrá únicamente un único portero titular? ¿habrá más alternancia? ¿cómo vas a gestionar la portería a partir de ahora? estoy contento de que lo diga de que está listo para jugar eso es positivo y no hay motivo para cambiar el hecho de que era Inaki quien juega mañana Laura ¿Laura? Hola buenos días Mr. soy Laura Brogués de TV3 a ver si nos puede confirmar ya si Olmo, Fermín y Gabi van a recibir el alta médica y en caso afirmativo ¿qué implica poder recuperar a estos jugadores? gracias confirmo que están están ya si juegan o no lo veremos en el caso de Gabi es un paso muy importante es un paso muy importante creo que todo el mundo está contento de tenerle ya de vuelta puede que esté en el banquito lo veremos lo veremos está avanzando muy bien me gusta mucho ver cómo entrena porque tiene una mentalidad muy positiva estamos muy contentos de ya contar con él de vuelta de constatar su alta alto nivel de calidad lo mismo en el caso de Fermín también está trabajando muy bien en los entrenos y puede que mañana sí juegue en el caso de Dani todavía tenemos que decidirlo estará en el banquino pero estamos concentrados ahora en ver qué pasa mañana hola 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 ayer xavi hernández compartió en su instagram una foto del encuentro que tuvisteis esta semana me gustaría que explicara un poco cómo fue y sobre todo con qué se queda de lo que hablaron ah sí es muy interesante esto para vosotros ¿verdad? me lo imagino y lo entiendo pero es que para mí ya lo he dicho cuando llegué aquí al Barça creo que es un club fantástico es un club increíble la acogida con el presidente con la junta con el personal con mi equipo con todo el mundo constato mucha pasión un gran amor por este club y esto me encanta me encanta cuando yo era el entrenador de la selección de Alemania pues teníamos muy buena relación nos mandábamos mensajes nos llamábamos por teléfono y era fantástico claro estaba yo en ese momento en otra circunstancia ahora pues me he esperado un poquito antes de contactarle y pensé que después de Iniesta lo que había pasado con Iniesta pues quizá era el buen momento para ponerme en contacto y que quizá era pues sí momento oportuno para volver a recuperar el contacto y quedar para tomar un café y es lo que hicimos y eso es todo lo que quiero decir al respecto valoro muy positivamente este encuentro fue un buen encuentro mantuvimos una buena charla es lo que esperaba esperaba y estuvo muy bien fue fantástico también poder ver a su familia conocer a su familia quedamos cerca de mi casa fue muy fácil y eso es todo lo que puedo decir el resto es que son cosas de la vida privada entre nosotros y así es como lo voy a gestionar como se demuestra la gran humildad de Hansi Flick con el gesto que ha hecho con Xavi Hernández ya vamos con la más que probable alineación del Barça para el partido de mañana con bombazos incluidos vamos a por ello pues bien Chesney en la portería creo que mañana el verdadero bombazo de Hansi Flick en la alineación va a ser el guardameta polaco ya que todo apunta que Hansi Flick le va a dar mañana repito la titularidad para que esté más preparado para los dos próximos partidos cruciales que vamos a jugar primero contra el Bayern en Champions y luego el clásico contra el Real Madrid Santiago Bernabéu pareja de centrales Cubasi Inigo Martínez lateral derecho volverá a jugar con toda seguridad Jules Koundé el lateral izquierdo como no Alejandro Valde de pivote va a repetir Eric García Marc Casado en el centro del campo acompañado por Pedri un poco más adelantado el otro bombazo con total seguridad va a ser la titularidad de la Minyamal ya que Hansi Flick ha confirmado en la rueda de prensa que nuestro crack mundial canterano ya está perfectamente a nivel físico Rafinha como no estará en la banda izquierda también con libertad de jugar media punta de punta también a veces y en la delantera como no Robert Lewandowski el máximo goleador de la liga y de Europa pues bien como hemos visto a pesar de que algunos jugadores que se han recuperado de sus lesiones y que todavía no están al 100% no deja de ser una brutal alineación que va a ser capaz mañana de ganar a Sevilla y Montjuic esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos